No nos vamos a engañar, el FECA es una de las clases más débiles en los primeros niveles. Por eso es que ustedes no van a ver un video de este tipo, un Rush, con un FECA. Siempre van a ver que lo hacen con un Okra, con un Zadida, un Yopuka o unos Amodas. Entonces, lo que yo quiero hacer es mostrarles que las clases que al principio pueden ser las más débiles, en su futuro darán su recompensa y que las cosas al igual se pueden hacer con ellas. ¿Qué necesitamos para subir rápidamente a nivel 12? Lo primero es buscar estas dos flores, la rosa demoníaca y el diente de león. ¿Por qué necesitamos la flor de diente de león? Esta flor la vamos a usar más adelante para una misión. Si ustedes se dan cuenta, el daño es muy bajito. Pero nosotros tenemos la cualidad de los escudos, la armadura hay que usarla. Entonces, si ustedes están pensando en usar no solo un FECA, un Zellor, que pueden parecer las clases más débiles, no se desanimen. Háganlo. Jueguen con la clase que a ustedes más les gusta. Ya somos nivel 2. Conseguimos nuestra flor de diente de león. Ya podemos bajar a la gran ciudad. Si ustedes lo prefieren, también pueden conseguir dos huevos de tofu. Estos son importantes. Se requieren para la misión El Arca de Nowa, que es la que nos da el Dofawa, ahí en Astrup. Yo no lo hice porque ya había marcado mi ruta y estaba tratando de hacerlo lo más rápido posible. Al bajar, lo que vamos a hacer es que vamos a buscar a este abuelito que está acá. Vamos a hablar con él y vamos a aceptar su misión. La misión es muy sencilla. Consiste en hacer unas visitas y ya está. Antes de realizarla, es muy importante que vayan guardando los zaps, los zaps de cada ciudad. Entonces, aquí empezamos con el de la ciudad de Astrup. Bajamos y llegamos hasta el castillo de Magna. Aquí también vamos a guardar el zap. Si ustedes se dan cuenta, la misión se fue actualizando poco a poco. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a visitar acá a un Yopuka. Un Yopuka que nos va a dar la misión de entregar unas patatas. Una misión muy, muy sencilla. Este es el Yopuka Roko. Aceptamos la misión de entregar sus patatas. Tenemos que entregarlas a un sacro que está en una prisión. No es el prisionero, es más bien el guardián. Pero antes de ir a entregarlas, lo que tenemos que hacer es guardar el otro zap. El zap de aquí, del puerto. Seguimos. Antes de ir de nuevo, tenemos que completar la visita. La visita es ahí, donde está la banderita. Llegamos y ahora sí vamos camino donde está el sacro. El sacro se encuentra aquí. Hablamos con él. Pasamos a nivel 4. Y le entregamos las patatas. Ya estamos listos para entregar la misión de la visita. Y para llegar más rápido, lo que tenemos que hacer es entrar en combate y... Sí, abandonar. Hacer la suicidación. Esto nos permite llegar rápido al último punto de guardado que fue la estatua feca. Si ustedes lo prefieren, lo pueden hacer con el zap. Yo simplemente lo dejé ahí. Es muy importante que también vayan subiendo los puntos de característica y de hechizo. Llegamos donde el abuelito, entregamos la misión y ya somos nivel 7. Ya somos nivel 7 y nos preparamos para una pelea que viene acá con Luisa Semillas. Luisa Semillas... Luisa sin semillas se llama. Luisa sin semillas es una sádida que tiene un problema. Un problema con unas ardillas. Y lo que nosotros tenemos que hacer es ayudarle a deshacerse de esas ardillas. Y entonces vamos aquí a las afueras de la ciudad. Muy importante, antes de empezar el combate, revisar que hayamos gastado todos los puntos de hechizo en nuestra habilidad principal. Hablamos con Luisa sin semillas e iniciamos el combate. Terminamos el combate y ya somos nivel 8. Lo siguiente que vamos a hacer es una misión que en realidad hacerla solo es imposible, es casi imposible. Yo decidí hacerla solo porque estaba haciendo el Rush en solitario, pero es más aconsejable, es recomendable que lo hagan con un amigo. En ese servidor, bueno, cuenta que inician, yo sé que muchos vamos a jugar con amigos, entonces esa misión es importante que la hagamos con alguien más. Primero vamos a ir a donde pedimos la misión, que es aquí, en esta cueva. Hablamos con la abuelita, con la cuchita. La cuchita nos pide encontrar a unos mineros perdidos. Estos mineros perdidos están atrapados y algo les obstruye el paso. Nosotros lo que tenemos que hacer primero es encontrarlos y luego ayudarlos para que puedan avanzar. Si ustedes se dan cuenta, todas estas ratas que ven por acá son una muy buena opción para venir a levear. Si tienen un Okra de inteligencia o un Osamodas de inteligencia que ya tenga el golpe de crujidor, pueden venir acá. Es una muy buena opción, buena experiencia si se reúnen en grupos con amigos. Llegamos y ya somos nivel 9. Encontramos los mineros, ya somos nivel 9. Estamos a un solo nivel de poder hacer la misión en la que nos piden la flor que recogimos al principio. Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos que vencer a la rata de alcantarillas enferma que está ahí. Esta rata es de nivel 30, tiene 300 puntos de vida y para alguien que es nivel 9 es casi imposible matarla. Como ven yo lo estaba haciendo muy bien, estaba aguantando, estaba usando el escudo, la armadura terrestre que es la que me permitía aguantar. Pero lo que pasa es que esta rata tiene el hechizo liberación y si nos arrincona, pues ahí ya perdimos. Como no se pudo lograr la misión, no voy a perder el tiempo de decidirme de nuevo a Incarnam. ¿Por qué a Incarnam? Porque necesito ser nivel 10 y para ser nivel 10 hay algunas misiones que me sirven acá en Incarnam. Lo primero que hice fue aprender el oficio de alquimista porque aquí en Incarnam es mucho más fácil aprenderlo que abajo en la gran ciudad. Luego decidí venir a matar al jefe de guerra, Halato, este pequeño jefe de guerra, para conseguir un poco de experiencia. Y luego de terminar ese combate lo que hice fue ponerme en búsqueda de los dos huevos de tofu. Como les dije al principio, para poder hacer la misión del arca de Noah y tener mi dofagua. No solo la dofagua, sino también ganar la experiencia para subir a nivel 10, que era lo que me faltaba. Aquí ya, terminando ese combate, siendo ya nivel 9, casi nivel 10, y con los dos huevos de tofu, ya puedo regresar de nuevo a la gran ciudad. Para hacer la misión del arca de Noah y poder continuar con la otra misión que nos va a dejar en nivel 11 y posteriormente en nivel 12. Llegamos y hablamos con Noah, aceptamos la misión, le damos los dos huevos de tofu y ya somos nivel 10. En este caso yo uso ya mi dofagua porque pretendo quedarme con ella, ese uno de vitalidad es bastante importante. Luego venimos con Erty y Erty ya nos da la misión. La misión que nos pide ser nivel 10 y que nos va a ayudar a subir a nivel 11. ¿Qué tenemos que hacer en esa misión? Simplemente tenemos que ir a regar una planta en una casa y para eso necesitamos agua. En este caso yo no tenía el agua, se me olvidó recogerla en Encarnambe, en el pozo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir a comprarla. Simplemente cuesta una cama, una cama simplemente cuesta eso. La compramos y luego de comprarla ya podemos ir a completar la misión. Como dije es solo entrar en esta casa, venir, dar clic y regamos la plantica. Luego ya podemos regresar donde está Erty y entregar la misión. Hablamos con Erty, entregamos la misión. Y ahora él nos da otra misión. Esa misión es simplemente entregarle una flor de diente de león. La flor que recogimos al principio. Hablamos con él, le entregamos la flor y ya somos nivel 11. Nivel 11 y estamos a un solo nivel de la meta. Que es nivel 12. No olvidamos de acá subir los puntos de característica y seguir. La última misión consiste simplemente en hacer otras visitas en estas tres posiciones. Las tres están cerca de la mazmorra de los campos, así que eso no tiene pierde. Vamos, hacemos las visitas y al terminar para llegar rápido donde Erty hacemos lo mismo de antes. Entramos en combate, abandonamos y estamos más cerca. Hablamos de nuevo con Erty y ya somos nivel 12. Bastante rápido. Esto toma aproximadamente unos 12 a 15 minutos, dependiendo de la clase, del daño que tenga. Y de si logran matar la rata. La rata de 300 puntos de vida es a nivel 30 que es lo que nos permite ser nivel 10. Gracias por ver el video, espero que esta guía les sirva de muchísima ayuda para todos aquellos que vamos a iniciar en estos servidores monocuenta, los que aún están indecisos y quieren jugar con otra clase diferente. No se desanimen, que todas las clases tienen sus pros y sus contras. Y esto se trata de disfrutar el juego con la clase que más nos guste, la que más nos llame la atención, no la que todo el mundo elige. Entonces, siéntanse a gustos escogiendo la clase que a ustedes mejor les parezca. Gracias. Gracias. Gracias.